Nobre nombre que llega hasta el cielo Exaltando la noble labor de una líder y loable maestra Que es orgullo de esta gran nación Con coraje de los comuneros que lucharon por la libertad Es Mercedes Herrera, es ejemplo de la cuna de la libertad Charará es su tierra natal Y es orgullo para el mundo entero De su ejemplo de lucha y amor Que a David de la Greste regió Cada día se siente por siempre Su energía y gran vocación En los jóvenes que forjan su vida Desde el aula de esta fundación Con principios y grandes valores El ejemplo siempre estará En el alma de quienes seremos El legado de la libertad Le daremos un nuevo sentido A los sueños de la humanidad Desde agora y templo sagrado Su futuro seguro tendrá La maestra que en vida formará Con ejemplo que viene de Dios Las mujeres y hombres del mundo Que gestaron una dimensión Con un paso siempre adelante Con un grito de emancipación Alcanzaron el triunfo en sus vidas Y gestaron lugares de amor Son orgullo ayer, hoy y siempre De Colombia esta gran nación Su legado estará por siempre En el alma y en el corazón Gran maestra Mercedes Herrera De su estirpe de noble blason Portadora en sus venas tenía Alegría y tenacidad Fue su tierra natal Fue su tierra natal la que es hora De la cuna de la libertad Con caudillos como Antonia Santos Y el ilustre José Antonio Galán Que por librarnos del yugo extranjero Añoraban tener libertad Que logró en la batalla del viento Al foráneo alcanzar a diez más Que logró en la batalla del viento Que logró en la batalla del viento Gracias a Dios ¿Cómo se convierte en la batalla del viento Casi Cañororama En la batalla del viento Capacelo Jal wired Unan Estre 에너 Primero Estre Este Hab works Esto Com